Hola, mi nombre es César Salmeño y quiero invitarlos al próximo evento que LEGIS desarrollará para analizar los impactos y modificaciones que trajo la Ley 20.10 del 2019, Ley de Crecimiento Económico, la cual no se limitó solamente a hacer una reproducción, actualización o copy-paste de la Ley 19.43 que fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, sino que además introdujo algunos elementos que es necesario estudiar especialmente sobre cómo pueden modificar varias de las operaciones o varias de las estructuras de los contribuyentes actualmente. Los invitamos a todos ustedes y contamos con su participación.